Esto es un normal, tío, esto es un normal Qué gracioso, ¿sabes? ¡Hijo de una llena! ¡Vete a la mierda, tío! ¡Vete a la mierda! ¡Dejad que se muera! ¡Joder! ¡Mal! ¡Dejad que se le acabe las balas, tío! ¡Pablo, estate quieto ya! ¡Vamos a trolearle, Jalos! ¡Será un niño rata! ¡Vamos a trolearle nosotros! ¡Venga, vamos! ¡Vale, mira, me pongo una gira y me cierre! ¡Oh! ¡Oh, caray! ¡No! ¡Déjate! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Aro vendrá por mí! ¡Va, ven, va, ven! ¡Ven, jalo, jalo, guapo! ¡Guapo, jalo, guapo! ¡Guapo! ¡Ya está contento! ¡Trolea, troleale! ¡Hala, troleao! ¡Fue retrasao! ¡Reanimado! ¡Tenemos la bomba! ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Te expulso! ¡Jalo! ¡Que te expulso, Jalo! ¡Es que es tonto, tío! ¡Es que! ¡La voy a expulsar cuando termine esta partida, tío! ¡Y ojalá! ¡Que te voy a expulsar! ¡La van a matar así! ¡Que no hay una misma! ¡Aaaah! ¡Reanimado! Tengo que hacer algo con mucho honor Halo, despídete Un, dos, tres